Gracias a Sonora Mix por patrocinarnos estas micheladas para toda la bandita del Cerrado Santa Catarina Gracias Sonora Mix ¡Sonora Mix! ¡Sonora Mix! ¡Sonora Mix! ¡Sonora Mix! Gracias Sonora Mix por todo Se ven bien deliciosas Yo con rito, Mínguez Se ven bien riquísimas Prepárenselas también Trae todos sus ingredientes racita Su limón, su paruguito Su sal, su chilito en polvo Su petróleo también Sus gomitas Recomendadas ¿Dónde están ubicadas burrito? Están en García, aquí vienen los teléfonos Viene patrocinado para Encerrado Santa Catarina ¿Dónde los pueden localizar? ¿Hay en Facebook? En Facebook como Sonora Mix ¿Qué hay para los eventos? ¿Qué hay para los eventos? Más y da, mira ¡Ay, güey! Dame un traguito, dame un traguito Meneale, 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 meneale Oye, burrito, especial para los eventos, ¿no? Especial ¡Ipe rica! Ahí les vamos a dejar su número abajo Su teléfono, su Facebook Para que lo comuniquen Que nunca falte la vincilada ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Somora! ¡Gracias, eh!